Hola, ¿qué te gusta? Hola, mostruimos cómo hacer un plato clásico español. Primero, necesitas dos tomates, dos acuerdos de dientes de ajo y un poco de cogementos. También necesitas un mitad una caja de cebolla y mitad una caja de arroz. No se olvidar de la cuchara de aciete, que es muy importante. Sí, señor. Yo te espero, te quiero, tu mitad de hoy. Gracias. Un fuerte mitad de tronco. Gracias. Hola, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No, no, no. Ok. ¿Qué te gusta? 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 ¿Puedes facilitar el protestante? ¿ Esa la protección religious? No. Queda asunas y debros. ¿Qué te gusta tileabyrinths? Sonro! No, pero la parte TE la cobaino general. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No? No oil. Off oil. No, no. Yes, Lila. Yaw. Yawama. Wait, what was that? Yawama. Yawama. Así es. No, 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 no. I'm not going to be on the traffic so try to deal with it just for you. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.